¿Alguna vez te he contado sobre mi leyenda favorita? No, no sabía que existía. Su nombre era Mistmane. ¿Mistmane? ¿Que esa no es la vieja y arrugada hechicera de la flor? Sí, pero ¿sabías tan bien que antes era la más hermosa unicornio de todo el reino? No. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, Mistmane era una joven hechicera muy prometedora. Era tan talentosa como hermosa y amable. Todos la querían y la extrañaron cuando fue enviada a la mejor escuela de magia. Estando lejos, le fascinó saber que su mejor amiga, Sable Spirit, fue nombrada emperatriz. Estaba ansiosa por volver a casa al terminar sus estudios. Pero cuando llegó, quedó devastada por lo que vio. ¿Qué sucedió aquí? Se trata de la emperadora. Hace que todos trabajen día y noche en su palacio. No tenemos tiempo para ocuparnos de nada más. No puede ser, la conozco. Ella jamás haría algo así. Pero no había ninguna duda de lo que vio ante ella. Sable Spirit le quitaba todo lo que fuera hermoso para todos los demás. Mistmane sabía que tenía que haber alguna explicación. Yo también lo pensaría si alguien me dijera que alguna de ustedes se volvió mala. Sí, yo jamás lo creería. Pues no sé, he visto cómo se ponen cuando no desayunan. ¡Es broma! Yo también quería respuestas. Igual que Mistmane, que fue a confrontar a su amiga. Sable, ¿eres tú? No me digas que no reconoces a tu vieja amiga. Pues no. Mi amiga jamás explotaría a nuestras familias y amigos así por algo tan bobo como un palacio. ¿Bobo? Mi palacio es un símbolo de belleza. Cualquier poni que pase se asombrará con su majestuosidad. ¿De qué sirve un palacio hermoso si solo esconde la miseria de todos sus ponis? La belleza lo es todo. Tú me lo enseñaste. ¿Qué? Tú siempre fuiste la bonita. Te tocó ir a la mejor escuela de magia. Todos te extrañaban. Todos te querían. Lo admito, sentí envidia. Así que intenté hacer un hechizo que me hiciera muy hermosa. Puedes ver el resultado aquí. Juré que si no podía tener belleza, la tomaría. No fui elegida para ser emperadora, ¿sabes? ¡Tome el puesto! Así como voy a tomar todo lo demás, no voy a dejar que lo hagas. ¿Dejarme? ¡Ah! ¡Ah! Todos creyeron que Sable Spirit estaba vencida y eso fue todo. Pero Mistman sabía que había más que hacer para ayudar. La belleza no lo es todo, pero Mistman sabía que tenía el poder de hacer sonreír a los demás. Hizo un gran sacrificio para devolver la sonrisa al rostro de sus amigos y sus familias. Incluyendo el de Sable Spirit. ¿Tú hiciste esto por mí? ¿Aún después de que me porté tan cruel? Sable Spirit se conmovió tanto que juró parecerse más a su amiga en lo que importaba. Desde entonces, gobernó con cariño y compasión. A pesar de que se dio su belleza física, dedicó su vida a difundir la belleza por todas partes de ecuestria. Siempre que te tomas el tiempo de iluminarle el día a alguien con detalles como dar flores, es que estás siguiendo los pasos de Mistman. Creo que también es mi leyenda favorita. ¡Esas moscarañas no paran! ¿Qué quieren de nosotras ahora? Pues, nos guste o no, somos alimento. Y estos piquetes lo demuestran. ¿Qué vamos a hacer? ¡Casi están aquí! ¿Qué? Los bichos ya no pueden entrar. ¡Y nosotras no podemos salir! ¡Ah! ¡A la oscuridad! ¡Ven y canta esta canción! ¡Juntos a todos es mejor! ¡Suscríbete al canal!